La vuelta al colegio supone para muchos hogares un gasto económico tan alto que se resiente fuertemente la economía familiar. Esta situación se hace especialmente grave en el actual contexto de crisis que nos afecta. De ahí la importancia que para muchas familias tiene la campaña Vuelta al Colegio Solidaria, impulsada por Cruz Roja y la Fundación Solidaridad Carrefour, que tiene como objetivo reducir el impacto que supone la adquisición de material escolar a familias con dificultades económicas. La campaña consiste en que vamos a pedir a los clientes de Carrefour que donen material escolar, prioritariamente lápices, bolígrafos, rotuladores, tijeras, cuadernos, pinturas, ese material vamos a solicitar. De lo que consigamos de los clientes, la Fundación Solidaridad Carrefour va a donar otro tanto, de forma que logremos el doble del material para ser distribuido entre los usuarios de Cruz Roja. Esperamos que participen más de 1.700 voluntarios de la Cruz Roja de toda España, que son los que participaron el año pasado. Entonces animamos tanto a los clientes de Carrefour como a los voluntarios de Cruz Roja a participar activamente en esta campaña. En 2010, a través de esta campaña, se entregó material escolar por valor de más de 220.000 euros, de los que más de 110.000 fueron donados por la Fundación Solidaridad Carrefour. En la presente edición, las mesas de la vuelta al cole solidaria se han ubicado en 158 centros Carrefour los días 2 y 3 de septiembre en 132 localidades de toda España, propiciando una gran acogida. Por los niños, básicamente por los niños que actualmente están en situación de vulnerabilidad, fruto de la crisis, del momento tan duro que estamos viviendo todos actualmente. Entonces por eso hemos recibido apoyo a esta campaña. Es una campaña que lleva ya dos años, tiene dos años de vida. Este es el tercer año que la ponemos en marcha. El año pasado ha sido todo un éxito. Hemos conseguido una cifra espectacular y este año queremos repetir ese éxito de esa campaña e incluso superar a todos. Pedimos por eso su colaboración, su participación. Y al mismo tiempo agradecemos ya de antemano dicha colaboración. Por lo que digo al principio, porque hay muchísimos niños ahora mismo que no tienen lo mínimo para empezar ese primer día de cole, esa mochila o ese libro o esa libreta con el que poder ir ilusionado en igualdad de condiciones con otros niños que sí que tienen esos recursos. Una vez más, en tiempos de crisis, la sociedad demuestra saber estar con las familias que están pasando mayores dificultades. Y esta iniciativa ha permitido que en este inicio de curso volvamos a ver una vuelta al cole solidaria. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!